Las voces no se destino, se escucha un solo ruido ensordecedor de cientos de voces que en conjunto gritan libertad y justicia. Por parte del gobierno, las respuestas han sido las mismas de siempre. Toleteos, golpes, gases pimienta, lacrimógenas. Lo que pudo haber sido un pueblo socorrido, se convierte en cientos de víctimas por la represión. El sonido de un golpe se escucha y rompe la sangre. Se encienden las luces, se escucha una respiración calmada de alguien con la mente entre la conciencia y la inconsciencia. De fondo, el sonzonete de un aparato que mide las frecuencias cardíacas. Poco a poco, la persona, al parecer un ciudadano común, va abriendo los ojos. Desconcertado, identifica el lugar en donde se encuentra. Él es un ciudadano común. No pierde la cualidad de ser un ciudadano común. Con la pequeña añadidura de ser un altavoz en las luchas populares, mira a todos lados, manonadado. Con determinación, lotan las heridas, llagas y moretones, mientras poco a poco se levanta y se da cuenta de la obvia diferencia que existe entre la impecable bata de hospital público y su piel masacrada. Estoy muy jodido, estoy muy jodido, estamos jodidos. Sobreviviendo al sistema, como manos de obra barata, explotados, callados, sin opiniones válidas. Y cuando el supuesto no se escucha, es por puro pretexto electoral. Las llamas de participación política apagadas y hasta apagadas. Medios tradicionales manipulándonos muchas veces, la mayoría, y nos damos cuenta. Como ves, solo soy un ciudadano común. Al que le eliminan todo pensamiento crítico, al que distraen, al que le hacen perder la confianza en sí, al que tratan de mantener en la ignorancia, a quien le repiten tanto las mentiras hasta que se acostumbran. Al que manipulan fácil para volver vulnerable. Nos preguntamos, ¿para qué hacer algo si no va a servir de nada? Nos mantienen en la incertidumbre entre el ser o tener. No solo soy un ciudadano común. Me como un burlado por los gobiernos de turno. Esos que acentúan sus fortunas, a costa del trabajo del pueblo. Eso me pone triste. Me hace sentir realmente triste. No soy la esperanza, pero soy el destino. No quiero que muera en el olvido lo que hoy llamamos patria. Se supone debemos reivindicar nuestra historia. Que no muera lo vivido. La soberanía que se ha alcanzado lo que somos hoy. Más allá de tratados vendepatrias, me refiero a la sangre puesta, derramada y hasta desaparecida de grandes guerreros. Veo cómo se pierde, veo cómo se olvida. Y para colmo, los medios, manipulados por los ricos, desestabilizan nuestras mentes imponiéndonos el individualismo. El recluso César Sánchez, quien guarda... Y en otras noticias se suspenden las investigaciones del caso de Brecht. Se discute en segundo debate el ajuste al proyecto de ley 506. Se supone sus artimañas pisando carteles de libertad de prensa e hipócritas. Medios tradicionales, enemigos del pueblo, distorsionan al enemigo real, descalifican a nuestra propia clase. Hoy día, en las nuevas guerras, sabemos que los tanques que bombardean son noticias maquilladas, contadas por personajes con narices rojas, payasos de circo barato, compuestas por basura y porquería. Comprar, 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 comprar. Comprar y no tener información real. No reconocen a quienes luchan en las calles o a quien documenta y retrata la realidad y muestran la verdad que ellos esconden. A los que llaman locos, exagerados, obsesionados, los contra todo, los para todo. Pues sí, contra el cerco mediático y contra la corrupción. Pensaba. Mientras lo consumía en el enojo y la furia por las ganas de seguir luchando por los demás, pero también luchando por mantenerse de pie. Él lo sabía. Ellos también. Sabía que su voz había sido escuchada por aquellos que, como él, vivimos cansados. Somos rebeldes, libres. Somos la musa del mundo que van rompiendo cadenas y fronteras. Como si no existieran límites como el cansancio para dejar de ser ese martirio. Porque no estamos de su lado, ni lo estaremos. Estamos hartos, hartos, hambrientos por defender a los nuestros, a lo nuestro, las generaciones que vamos a transformar el mundo, los tontos que brillamos. Al final, termino hablando de ti, o quizá de mí. No sé. Hoy me propongo fundar un partido de sueños.